Le damos la bienvenida a todas las provincias a este Consejo Federal de Discapacidad que trata de manera federal la problemática de la discapacidad, buscando lograr las mejores herramientas para la inclusión, para la igualdad y para tener políticas públicas que se puedan sostener a lo largo y a lo ancho del país. Así que sean todos bienvenidos a la provincia de Jujuy, un honor para Jujuy poder estar recibiendo a todas las demás provincias del país. Nosotros creamos el primer centro provincial de rehabilitación, el centro Carlos Jure, creo que era una problemática que Jujuy estaba por abajo de los estándares que deberíamos estar y que estamos desde a poco a través de este plan estratégico de salud y en trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano, poniendo esta problemática sobre el tapete y tratando de darle soluciones a la gente. Acabamos de conseguir el financiamiento nacional para hacer un centro de rehabilitación también en el interior, precisamente en Tilcara, así que creo que son buenas noticias para la provincia. Nosotros ahora estamos incluyendo la internación domiciliaria a personas dependientes, estamos yendo a la casa a atenderlo, estamos haciendo también con los electros dependientes, aquellos pacientes que dependen de aparato, le hemos hecho las gestiones con EGESA para conseguir las tarifas, para tener la posibilidad ahora con el apagón, estuvimos haciendo un trabajo más que importante para que puedan seguir recibiendo la asistencia. Estamos poniendo control en aquellos vehículos nacionales que fueron entregados a los diferentes municipios para el traslado de personas con discapacidad y que estaban cumpliendo cualquier otra función menos la función específica. Así que bueno, creo que estamos recorriendo un camino con toda seriedad, hemos avanzado bastante y por supuesto nos falta mucho más todavía.